Amados amigos, en un día como hoy, hace 75 años, se reunieron en la oficina del médico jefe de sanidad principal de la etnia del mar, las siguientes personas. El titular de ese cargo, doctor don José Luis Santeliza de Lantaño, y los señores don Luisa Grojeda, don Ramón Manambio Montt y don Javier Guerrero Garcena. A la sociedad criológica que en ese momento fundaban, acordaron darle el nombre del médico y filántropo alemán, por entonces, que ha fallecido, don Francisco Fonfobo. Con un reconocimiento de sus trabajos y estudios en el campo de la etiología zonaria. Don Francisco Fonfobo, un típico sábado del siglo XIX, nació en Alemania en 1830, fue el médico de la colonia alemana del sur de Chile, y entre otras actividades, exploró la zona de los lagos, pasando incluso al lado, actualmente es argentino, conociendo el lago Nahuel Huapi. Llegado a nuestra zona, fue fundador de la Sociedad Médica de Altaraíso y radicado en Quilfue, realizó las primeras investigaciones arqueólogas. Se le considera el padre de la arqueología de la zona. Falleció en 1912. ¿Qué motivó a este grupo de personas a crear esta sociedad? Nos movió el interés por estudiar los vestidos prehistóricos de la zona. En esa época, la carrera de arqueología no existía, y como en tanto, en un comienzo a la de esas personas, científicas y estudiosas. Guardando las distancias, no nos olvidemos que Sliman no era arqueólogo, tampoco el padre de Peix. No lo podemos juzgar con criterios modernos. Se iniciaba, en mi modo de ver, la época heroica de la institución. Ya en abril de 1938, el museo contaba con un local cedido por la compañía de minería de azúcar en el edificio Rotonda, Fuenca, Casino. A este lugar fueron llegando los objetos recopilados por los socios, así como donaciones de particulares. Hemos recibido colecciones importantes, pero dentro de todas ellas, destaca líquidamente la de don Federico Ferbermayer. Esta colección de la cultura Rapanui coloca el museo en la cabeza de esta materia en América. De hecho, los visitantes extranjeros se acercan al museo en un porcentaje importante para conocerla. Los turistas de los cruceros, que nos asombran, todos los veranos con su regalada en Valparaíso, ven una viña casi exclusivamente al museo y, en su mayoría, a ver la colección pascuense. Después de la ubicación en la avenida San Martín, el museo ocupará cuatro sedes diferentes hasta llegar al edificio actual. Nueve meses después de la fundación, ingresa a la sociedad el doctor Roberto Bancardo Tobar, por invitación de su primer directorio, como resultado de una investigación que publicara por esos días sobre la clava cefaloporfa de Casablanca, que casualmente le había tocado en suerte encontrar. No puedo dejar pasar esta oportunidad para referirme a este distinguido ciudadano, que vive en el recuerdo de los que amamos el museo. Vayan a estas palabras como meneje, y para que las personas que no lo conocieron se enteren de quién fue. Será imposible, en tan poco tiempo, hacer una semblanza completa de un hombre tan multifacético. Solo permítasemos decir, entre otras labores, en todas las labores enfrentadas de Coyo y de Pueblo. Nace en San Felipe el 2 de noviembre de 1903, se titula de médico el 12 de abril de 1930. Descrescendo la medicina en 1931 en el Valle de El, y toma contacto por primera vez con la investigación arqueológica, y pudo familiarizarse más íntimamente con la entomología, disciplina que desde niño lo atraía. El doctor Gacardo estuvo estrechamente vinculado a la sociedad de arqueología, y él fue museo casi desde los inicios de aquella. A partir de entonces permanece vinculado al museo hasta el día de su muerte. Su larga permanencia en institución, 54 años de labor tenaz y desinteresada, primero como socio y muy pronto como presidente de sucesivos directores, lo han convertido en la figura más relevante de la corporación en toda su historia. Fue así mismo durante estos años el sostenedor económico del museo, hasta cuando la Municipalidad de Viña le acordó una subvención mensual estable. Antes de eso, las remuneraciones del personal y los gastos generales los cubría de su propio bolsillo. Sus ocasionales peticiones de dinero a la autoridad comunal se las hacía principalmente para poder realizar trabajos arqueológicos de terreno, en particular en la vasta y rica zona de La Serena y localidades aledañas. Por su gestión se logra traer un mohain de Isla de Pascua en 1951, el que llega en el transporte presidente Pinto de nuestra Armada Nacional. Actualmente se encuentra en los jardines del museo, y en motivo permanente de atracción para turistas y públicos, y el público en general. Esperamos en un futuro, instalarlo en un lugar que lo dignifique y que lo proteja de los cambios climáticos, polución y de daños producidos por el hombre. En la década del 50 y 60 pasa por el Museo de Personalidades de Resonancia Mundial en el quehacer arqueológico, como el doctor Alfredo Metró, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO, Julius Peer, explorador y eminente arqueólogo del Museo de Historia Natural de Nueva York, Paul Rivet, creador y director del Museo del Hombre de París y secretario de la Sociedad Americanista de Francia. Localmente el doctor Cajardo estrecha los lazos por el padre Gustavo Lepech y doña Greta Mosby, directora del Museo de Historia Natural de Santiago. En más de una oportunidad visita el museo y será acasajado por el doctor Cajardo en su propia casa, el explorador noruego, Torque Ayeta. El día 12 de marzo de 1964, la Sociedad de Arqueología inauguró en Piña del Mar el tercer Congreso Interamericano de Arqueología Chilena, objetivo largamente acariciado por el doctor Roberto Carlos. Logra ubicarse finalmente el museo en el Palacio Carrasco, donde ocupa dos pisos. Llegan a trabajar en la institución los primeros dos arqueólogos, José Miguel Ramírez y Nuri Luz en Mozilla. El terremoto de 1985 obliga nuevamente a guardar las piezas. Por su gestión, con la estirilosa ayuda de la entonces alcaldesa de Viña del Mar, doña Eugenia Garrido, se nos entrega como dato la sede que actualmente formamos. El día 16 de diciembre de 1992, mientras se celebraba la Asamblea Anual, se recibe la noticia del fallecimiento de don Roberto. Con su partida, creo que el museo completa su etapa de consolidación. Actualmente nos encontramos en la etapa de modernización, proceso continuo, que deberá acompañarnos siempre. Si nos detenemos, seremos sobrepasados y no cumpliremos con nuestra misión. Esta etapa de modernización se inicia en 1960-1995 por el envío de piezas de la cultura raparí a una exposición internacional sobre la cultura pascuense realizada en la ciudad de Milán, en Italia, y a inaugurar el presidente Eduardo Roffrey, en Italia. El 20% de las piezas expuestas las aportó el Museo de Ponte. En esta muerte estuvieron presentes el Museo Británico, el Museo de Londres de París, el Louvre. Luego de Milán, las colecciones que ganan sucesivamente a Barcelona y Bulteo. En los últimos años, el museo ha podido dar un salto en su desarrollo debido a la mejoría de su gestión, al trabajo en equipo, a la definición de la misión, a la creación de los departamentos, etc. Todo lo anterior no habría sido posible sin la calidad de nuestros profesionales y funcionarios, nuestro patrimonio más importante. Pero también al apoyo contante de la Municipalidad de Viña del Mar, como ha sido desde la Fundación, y al acceso a recursos públicos y privados a través de concursos de proyectos. El museo se ha adjudicado en los últimos 13 años, tres proyectos de Fundación antes, ocho proyectos a Fondar, dos proyectos de Fonda Nacional del Libro, un proyecto de Fundación Melon, y este año un proyecto de gestión, por el cual obtuvimos aproximadamente 51 millones entregados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Esto ha significado realzar el MOE, extender el museo hacia los jardines, con una clara explicación de los objetos allí expuestos, crear una sala de exposiciones temporales, audidías modernas, espacio para talleres en la terraza del segundo piso, así como la compra de plantillas LED, videocámara, máquinas fotográficas, sistema de amplificación, etc. Es nuestra intención vincularnos en forma cada vez más potente con la ciudadanía, especialmente con el viña marino. Queremos ser un real aporte al proceso educativo, aportar fuertemente al desarrollo turístico. Hace 12 años el número de visitantes anuales era de 15.000. Actualmente sobrepasamos los 35.000. Al haber definido la misión, claramente somos el espejo de nuestras raíces para el visitante nacional y la ventana para el visitante extranjero. En el área educativa venimos desarrollando desde hace varios años un potente planteamiento que se ha visto reforzado por la magnífica labor de nuestro educador, Yanino Ibelara. Se han efectuado talleres en forma permanente y nos hemos vinculado a universidades y establecimientos educacionales de primer y segundo nivel. Se han retomado las clásicas charlas de los días viernes con temáticas que cambian todos los meses y con la participación entusiasta de invitados prestigiosos y público muy numeroso. Se ha potenciado la discusión con aparición en la mesa escrita, radio y televisión. Se cuenta con un departamento de proyectos liderado por Tania Basterrica y con el apoyo de Ivón Pastel. Es posible en tan poco tiempo ahondar más en la trayectoria del museo. Se me quedan en el tintero cientos de circunstancias, anécdotas, la pequeña historia de una institución que cumple la vida promedio de un chileno actualmente. Para quien quiera saber algo más recomiendo la historia del Museo Fon escrita por mi querido amigo John Gallagher. Hemos tenido seis sedes, hemos sufrido los estragos de terremotos, hemos pasado largos pedidos con todo el patrimonio encajonado. Ha habido momentos en que la subsistencia misma de la institución ha estado en riesgo con motivos económicos. Siempre hemos salido adelante porque el espíritu entusiasta de sus fundadores se ha mantenido hasta el día de hoy. Es imposible mencionar a todas las personas que han trabajado o trabajan en el museo porque corro el riesgo de la omisión. Sin embargo, quiero personificarlo en un funcionario que acaba de cumplir 25 años trabajando en la institución, un tercio de la existencia del museo. Se trata de Miguel Pulgar. Su lealtad al museo sirve de ejemplo. Su labor va mucho más allá de la que le correspondería por su función. Es un muy banquilla y junto con Jaime Allende participan activamente en todos los trabajos de raquilería, carpintería, grafitería y electricidad. En este último rubro, Miguel se ha especializado teniendo el título de instalador electo. Junto con María Isabel, forman una linda pareja y han sacado adelante a dos magníficos hijos. En nombre del director que preside y mío propio, Miguel, gracias. Para este lugar, quiero rendirle un homenaje a las familias de los miembros del directorio. Sin su constante apoyo y comprensión, difícilmente podríamos llevar adelante esta verdadera cruzada y es mantener vivo y vigente el POP. Muchas gracias.